No habían notado que en el opening Gauma aparece contra los eugenésicos al fondo, Minami con su hermana y el senpai frente a una excompañera de la escuela. Supongo que es referencia a que ellos enfrentarán su pasado. Análisis del capítulo 3 de Daina Zenon. Este capítulo me pareció muy estirado, es decir, iniciamos con la confrontación de los eugenésicos de Kaiju contra los pilotos deprimidos de Evangelion. Daina Zenon, Yuga, se refiere a Gauma como un traidor, pues se nos da a conocer que hace 5.000 años eran compañeros que peleaban por la misma causa. Sin embargo, después de haber sido revividos en la época actual, Gauma decidió tomar su propio camino. Esto no sirve para que el equipo Daina Zenon desconfíe un poco de su líder, pues desconocen las motivaciones de Gauma. Al día siguiente, Yomogi, junto a sus amigos, es interrumpido por Yuga, quien intenta meter más discordia repitiendo exactamente todo lo que dijeron al iniciar el capítulo. No aporta nada nuevo, me pareció que el guión buscaba un pretexto para alargar el episodio. El plan de Yuga es convencer a los pilotos de unirse a ellos creando desconfianza por Gauma. Es un buen plan, pero el guión de este capítulo no lo es. Es como decir, oye, ¿recuerdas que hace dos escenas te dije que Gauma es un traidor? Pues vine solo a recordártelo. Bye bye. En algún punto, los pilotos se reúnen para discutir el asunto. Ellos están de acuerdo en que utilizan a Daina Zenon para ayudar a la gente de su localidad. Visitan a Gauma, que vive bajo un puente como vagabundo, para conocer sus motivos, pero prefiere actuar misterioso para alargar el capítulo. Obvio, el personaje no da indicios de tener algo que ocultar, solo pone cara de que la pregunta le molesta. Lo interesante del episodio fue ver a Yomogi acompañando a Minami con el ex encargado del grupo de canto al que pertenecía su hermana. Como no hablaba mucho con ella, le dio curiosidad saber el motivo por el que su hermana la invitó a una presentación de canto en la escuela. No consigue nada con el profesor más que el contacto de una ex alumna que perteneció al grupo. Mientras tanto, Koyomi Senpai se topa en la calle a una ex compañera de preparatoria que resulta ser la jefa de Yomogi. Se conocieron mientras rompía una ventana de la escuela. Y así de fácil, Koyomi se enamoró, pero ya está casada y de seguro no le interesa un desempleado como tú, brother. Le da vergüenza contar sobre su mediocre vida y mejor dice que se dedica a ayudar a la gente necesitada. Mientras Chise espía a la distancia y se percibe un poco los celos, pues intercambia el número de WhatsApp para salir algún día. Después de ello, la jefa le mete la idea a Yomogi de estar enamorado de una chica y lo motiva para invitarla a salir. El ship está completo. Durante el entrenamiento individual de Yomogi, Chise dice que no va a la escuela porque quiere ser como Koyomi Senpai, aunque él sí estudió. La situación de Chise en la escuela debe ser grave como para querer ser alguien que se la pasa lamentándose todo el día en una cama. Espero que no lo sea. Un kaiju aparece alimentándose de electricidad y el chico pollo lo controla. El kaiju detona explosiones a cierta distancia, por lo que es mala idea atacar independientemente. Gauma decide combinarse, pero los demás pilotos desconfían y exigen saber más de él. Gauma repite la frase del primer episodio, la cual ya no me parece un mero chiste, sino la ideología del personaje. En el mundo hay tres cosas importantes. Las promesas, el amor y... Hasta aquí termina la frase, será muy importante conocer cómo terminará. La música de esta escena se pone muy Evangelion. Gauma les cuenta que hace 5.000 años una chica le entregó a Daina Zenon antes de morir. Ahora que revivió por el poder de los kaiju, espera que esa mujer también haya revivido para encontrarse con ella. Como dato extra, Gauma está basado en una momia de 5.000 años de antigüedad que aparece en el capítulo 18 de la serie de Gritman del 93. Es por ello que el personaje lleva vendas amarillas en todo su cuerpo. Además, la momia portaba el mismo medallón que tiene Gauma en la bolsa de Daina Zenon y que vemos al iniciar el opening. Dicha momia era un domador de dragones. Este es el origen de que Gauma tenga el poder de ser un usuario kaiju. Y esto lo refleja también el dragón esculpido que aparece al final del opening. Incluso podrían ser la misma persona. La momia en vida quiso casarse con una princesa después de conquistar un territorio. Pero la familia real lo envenenó de último momento. Como todos son pubertos y entienden el poder del amor, lo apoyan y se combinan en Daina Zenon. Consiguen llegar hasta el kaiju y lo mandan al espacio donde la falta de oxígeno impedirá que se genere la combustión de sus explosiones. La verdad, esta pelea con el opening de fondo fue bastante épica y el 3D de Grafinic Incorporation lo hizo posible. Los restos incendiados del kaiju caen a la tierra y matan al eugenésico que lo controlaba, pero luego no. Gauma hace el comentario de que los poderes de los kaiju desafían la lógica, mientras Minami contemplaba la posibilidad de revivir a su hermana y Yomogi lo sabe. Hasta aquí el repaso del capítulo 3. En general el capítulo estuvo bastante bien, pero la primera parte sí me pareció de relleno. Pero tú, ¿qué opinas? Cuéntamelo en los comentarios. Yo fui House y nos vemos en un próximo video, un próximo click.